hoy es de calidad bien cae bien cae a la calle a todos decir sirviado a todos decir sirviado yo vendía a dejarle una encomienda a la Kelly pero yo pensé que no iba a llover y yo de todos modos y yo de todos modos y yo de todos modos y empezaba a llover y yo de todos modos no es que según yo no iba a llover a penito nos mojamos pero al final está bien porque miramos ¿cuáles nos falta esto? la canaleta yo tengo una de 4 metros los chavalos bueno ya que estamos aquí pasamos la tarde ya que estamos aquí pasamos la tarde aquí ya no nos queda de otra yo iba para allá todos modos ya era ahora jajajajaja la gente desde aquí no es que yo era porque tenía que venir a dejarle algo pero porque nos dijo que podíamos quedarse pero según yo no iba a llover como no estaba lloviendo como solo se miran que estaba pringueando vamos de todos modos dos o tres minutos que nos tardemos de más no creo que vayan a llorar por esos dos minutos pero mira ahorita no hace tres minutos hace dos horas y así ayuda bastante tanto la casa mira como se mira ya que ayuda que se moje el top también viene para Chile todas las cosas que ya se ayudan la leña la leña pero no cocina pero ya no cocina aquí va si, si, si ¿como? y ahí el labio trae 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 aquí se mete y aquí no hay manera de evitarlo porque es prisa la única manera de evitarlo es con aquella cosa negra ah pero todo el nivel de esto entonces ahí aunque sople el viento él lo ataja como la luna como la luna es como la luna ah como llueve aquí la calidad se siente aquí quiere vivir ¿a Nora? aquí quiere vivir por aquí quiere vivir por aquí por aquí quiero vivir aquí ya llevamos 34 mil pero para el terreno solo para el terreno para el terreno la casa de láminas una casa de láminas una casa de láminas mientras tengas la propiedad ya la casa ya la casa ya la casa es lujo si te lo das lo logras mira pues una de tu casita que solo tenga este cuarto y este corredor si es que no hay la posibilidad pero si hay hacerlo hasta de lujo si tienes posibilidad le puedes poner toda tu cocina la casa le gana la vida el ah Dios vienes mamá acerrado venimos a quedar aquí si es cierto pero si se quiere mojar vamos así siempre se va a mojar la cámara es cierto si la cámara se no ha terminado si es que la cámara se va jajajajajajaja nadie lo está deteniendo me decimos vamos a no ser la muchacha ah vos vas así no está no está hasta que te vas a manchar fíjate que esta casa ya deberían entregarla yo piensó que ya deberían entregarla hasta mucho tiempo esta es bien calián ya toma de falta que le bajen su luz Pero ya deberían entregar la bolsa, que ya está bien chula. Sí, también. ¿Qué es más? No, ahora vengan si sepan. Bueno, entonces... Si, digamos que alguien tiene que contar, muchachos, cuente porque... Alguien tiene que decir algo que lo diga. Sí, porque es mi cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Cachilla. Cachilla cumple dos veces al año, tres veces. Cumple casi a principios de años, cumple pasado mañana, cumple el 7 de diciembre. ¡Ah! El 7 de diciembre, sí, diciembre. Sí, el 7 de diciembre la fue, hermano. El 7 de diciembre también era original. Sí. ¿Cómo está? Allá había tan lindo, mirá. Si no conoces Cachilla, allá había tan lindo, mirá. Ah, sí. Esa es la competencia. Cachilla no conoce. Cachilla no conoce. Cachilla no conoce. Cachilla no conoce. La lluvia, ellos también, nosotros también. Esa es la competencia. Ah, sí. Ah, sí. Estaba llegando a los amigos esta vez para... Ah, sí. Le está diciendo culpa. La elcha. Porque Choca sabe que no culpa. ¿Por qué? Le sigue diciendo culpa. ¿Por qué le pide el permiso de usted? Dejele ahí. No, te voy a aprovechar. Choca. No pongas el pie así. ¿Cachilla no dijo Choca? Va, que los vende uno. Yo te digo Choca, pues no tengo que llamar. No te digo Choca. ¿Vos cómo te llamas? ¿Vos cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Vos? ¿Quién es Wilfredo? ¿Ah? ¿Quién es Wilfredo? ¡Milfredo! ¡Milfredo! Para agarrar la caca de los pollos, ya la está tirando. Solo así, Wilfredo, nada más. ¿Qué más? Ya el peces le olvidaba de las... ¿Y Wilfredo qué? No, no. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? ¿Cómo? ¡Games! 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 Wilfredo, Wilfredo. ¿Este es Don Alfredo? ¿Cómo dice el apellido? ¿Este otro apellido? ¿Este otro apellido? Mira. ¡Games González! ¡Games González! ¡Games González! ¡Ja! ¡Dele algo al González! ¿Así va? Esto es que la tienen... Así se la pasa. ¿Y dos apellidos? ¿Dos hombres también? ¡Un apellido! ¡No! ¡Y uno ese... ¡Eso no lo acepta allá! ¡Ya no lo acepta! ¡Robén Menuntierro! ¿Cuánto es para ahí? ¿No se llama? ¡Robén Menuntierro! ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Camellido! ¡Games, dice! ¿No tiene un amigo que no ha cumplido los de 18 años? Alfredo, ¿está bien? ¿Ven, me lo entierran? ¿Has cumplido los de 18 años? ¿26 años? ¿26 años? ¿Pero que es raro? Alfredo, ¿dónde está? Alfredo, me lo entierran ahí de la adora. No. Yo no le dije nada, chocas. Ah, pero ahí, mira, ahí la Keine se sienta a este lado. Tranquila, ya no le asusta. Mi mujer solo me dejó dos hijos y se fue con otro hombre embarazada de saber quién es el hombre. ¿Quién será la mujer? Me voy entrando que la Corina es la mujer del muchacho que trabajaba conmigo. ¿La Corina? Sí. Ella dejó a sus dos hijos con mi papá y yo conozco a tu papá. ¿Se va a abrir aquí? ¿Al marido de la Corina? Sí. El marido de ella le hizo un chico, por ahí que se llama Francisco. ¿Aquí se llama el marido de tu marido? ¿El marido de tu marido? El ex marido de tu mujer. Vaya y decía que ¿por qué te ha conocido para él si ese es el hijo que ahí vive? Pues ahí vive y no la misma Sara dijo pues... Pero yo pensé que sabes quién era el hombre que es el hombre que trabajó conmigo. Es un fachón. No. Es un delgadito. Solo falta que él también se la choque. Es un igual que Chocca. No. No, yo era niña para eso. ¿Va a quedar? La mujer de Chocca ya tuvo otro marido de ahí. Sí, dejó dos hijos. Dos hijos ya. Y el otro varón está aquí, ya puede abrir la panina el varón. La conozco. Yo creo que lo conozco. De acuerdo. Yo la he visto. Los niños también los conozco. Pero yo vi a todos como que entre ellos algo así son mezclados. Claro que sí. No la Sara dijo fue? Sí, la Sara dijo que le cae mal porque todo el tiempo sale para allá conmigo. El otro. Madre mía, la Sara. Mira la cama. Tranquilo, ella te está charreando. Ella se está charreando. Mírala. ¿De acuerdo? ¿De dónde se va? ¿Ahorita porque está atapado? No, ella no tiene que cruzar. ¿Pero no? Mira, yo le he visto mi sombrilla. Está chula. Regale a mi, dice. ¿Me dijo? Me dijo ese tal chico. Compré una sombrilla para todos muchachos y los que cuidaron solo la mía. Anda que mira. Mami, deja ese tal chico que... Para todos. Ella se ha embarazado, sabía de qué hombre. Y a Choca le fue a zampar el hijo, se parecía de él. No le pregunté a él, niño. No, la Choca me quedaba. No, si le estaba diciendo que ella... No, no es tuyo, no es tuyo. Ah, tú estás de la Morelia, mirá. Mirá lo que está diciendo la Morelia, mirá. La Morelia es tu hijo. Que cuando yo estaba... Como que solo te lo... Ah, lo voy a decir, como así. No, 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 no. Que sabe que solo le estás dando un brazo. Por ella es sólo, ella, mirá. Y ayer se lo pregunté a Choca, y me dijo, de todas maneras, si no es mi hijo de sangre, yo lo quiero de corazón, dijo. Ahí estaba Té. Ayer... Ahí estaba... Después llegó la Corina, yo te pregunté. Yo conozco a este muchacho. Ay... Ya le quiere. Ay... Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahogámoslo 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 o sea que el bebé que tiene la corina tanto así yo tanto así choca pero vos estás seguro que estás dentro si yo choca no, ahorita que estaba diciendo eso ahorita que me acordé yo ese día cuando estábamos allá con Teco la corina dijo de que ah Corina mire ahí está choca que no le dice nada no si choca no me hace nada ella no aguanta no sirve si no estaba diciendo si no ella estaba sentada en la puerta porque usted no se entra para adentro no es que yo estoy viendo aquí a ver que o sea que usted es la que cobra ahí para adentro porque choca no me hace nada ya no aguanta yo con el noe y fuimos allá a la casa de Ario y llego yo a la Corina y le dijo y vos que eres el choca y le dijo mira como es no no lo quiero lo que pasa es que le puse un compromiso estoy tomando y le dijo ahhh y le dijo a mi me gusta pero Teco a mi me gusta pero Teco a mi no me gusta a mi ahhh tal vez si a mi me gusta a mi me gusta a mi me gusta que esto no te sabe Y por eso es que le canto un tío nunca. Ya no le van. No te canto un tío. La mujer a la sienta. La mujer a la sienta. Ya tuve, ya tuve, ya tuve. Cuando la máquina estaba y la gatita venía. Él, él, él. Se montó y se fue. Choca parece Mincho Garrote. Ándale. Te están carriando. Sí, sí. Están viendo la cara de Choca. Conociendo a la hermana no va a decir. ¿Por qué dejó al muchacho y a ese chico es bonito? Ah, la fea te dijo ya. Ya tengo feo. Porque él le decía que si era bonito era bolos. Ni siquiera pisto le daba para comer a él. Y él le daba porque él las apagaba a lavar. Ah, la chica de boca. Dios mío, Dios mío. Los compañeros te lo decían. Para sacarte allí, amor. Sí, sí, sí. Me dijo que era bonito y jugaba a Choca. Estaba de ella por acá y me venía. Estaba de ella revolcada la Morena. Un palo la venía. Un palo la venía. Un palo manda a tu casa. No, yo estoy, ya que está hablando la Morena. Se escapó y qué anda. Se ha ayudado bastante. No, estamos hablando de Chaca. No, estamos hablando de Chaca. Dijo que va a llamar a la Corina para ver si es cierto. Va a hacer una prueba de ADN. Decile que le pele la cara. Es mío. Mira, Gachilla. Porque después nosotros nos dicen que nosotros andamos en contra. Mira lo que está diciendo. Que le pele la cara. La gente dice que nosotros tenemos la culpa. Que le pasa a la Morena. Es que no lo sé. Vaya, mira. Decirle a tu mujer que le pele la cara. Si lo le lleve así que nosotros le decimos. Mañana. Decirle que se aleje bien al mar. Cada vez que dice quién se le viene. Vaya, eh. Está bueno. Está bueno. No tiene miedo. Dice, mira Chaca. Si tiene miedo es porque es cierto. No quiere afrontar eso. No diga lo que sé. No diga lo que sé. Dice que no le parece a vos. ¿Qué se va a parecer si está bien gordo? Y mira Chaca. Es bien moreno. No es verdad pero mira. Como que yo estoy algo así. Yo no sabía esa onda Chaca. O sea que solo te la. Es bien moreno. Yo hasta ayer vi. Hasta ayer vi que es chico. Porque la cara le dijo. ¿Dónde vive el marido de la Corina? Dice así. Y no es chico. Chico es. Y le dije. Y que es chico. Es que lo conoció pero no sabía que él fue el marido. Es que es lo que la. Es que es lo que la. Es que es lo que vas a decir. Es que es lo que vas a decir. Chica. Chica. Mala onda. Mira. Chica no dice nada. Están hablando mal de su familia. Ajá. Para mañana. Vamos a ver eso para mañana Chica. Hijo pues. Para mañana. Una vez comentarle hoy. Yo la voy a decirle. Yo la voy a decirle. Decirle lo que ella sabe. Pero la traje. Decirle para que la. Igual a la hora le decís. No. 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 No es paja. Mira lo que anda diciendo. Ella es mala onda. Yo la voy a decirle lo que ella. Ya te lo dije a vos. El que fuera. Colito. Pero mira Chica. Están hablando que. Mañana vamos a seguir el problema. Cachibombo. No. Esta onda no se va a quedar así. No. Eso duele. Eso duele. Ale. Duele más a uno que Chica. Chica. Solo dice. Como que yo. Igual te vas. Si no. Ayer le digo yo. La colina se fue con Don Rey. Hasta frente. La colina se lo dije ayer. ¿Y qué? No se me importa. Que se vaya. Dos chocos. O sea que le has dormido. Que el que se lavaba. Si no. Ese día. Llegué yo. Le dice a la mujer. Que se va con Don Rey. Cuando llegue ese día. Yo ahí la puerta. Tanto de Dios. A ver. Ella está durmiendo. Ah no. Llegué con mi nena yo. Bueno. Pues entonces. Vamos a ver este video. A la tarde. 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 A ver si es cierto. Mañana. Mañana. Ya. A la tarde. A la tarde.